Como cada 3 de mayo, la devoción de fe de los correntinos a la Cruz de los Milagros se vio reflejada entre tantos actos con la tradicional procesión que recorrió las calles de la ciudad en una tarde muy fresca en la que cada comunidad se enfiló detrás de las imágenes de sus santos patronos y así lo reflejan estas vistas. Las calles Belgrano, Buenos Aires, 25 de Mayo y Salta marcaron el recorrido de la Marcha de Fe, que como sucede anualmente es la que más convoca a los feligreses que llegan desde distintos barrios, puntos de la provincia y la región, además de peregrinos de países limítrofes. Como todos los años, es una sana costumbre ver a las comunidades educativas católicas participar de este evento compartiendo el deseo de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica, que es que los niños y jóvenes valoren desde pequeños estos espacios de encuentro comunitario con Jesús. Autoridades provinciales y municipales, además de representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, participaron de la procesión y posterior misa que fue presidida por el arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Estanovnik. La Cruz de los Milagros simboliza el cristianismo de los correntinos, quienes mirándola con los ojos de la fe nos remontamos al buen pastor de las ovejas, Jesús el Señor. En abril celebramos el mes de Corrientes para agradecer por nuestra ciudad, para mirar el camino recorrido, para constatar dónde estamos parados y para encontrar juntos los desafíos que la realidad nos impone. En mayo celebramos su fiesta para encontrarnos alrededor del símbolo que nos recuerda la Pascua de Cristo, para procesionar, para compartir la Eucaristía, fuente y cumbre de nuestra vida cristiana. ¡Gracias!